Mi intuición despertó y se puso a ladrar Y yo mismo me asusté Me entregó una visión Algo que tiempo atrás me hubiera hecho reír Y no sé si lo haces a propósito o alfabeto Patié el amor mucho antes del amor Y fui en busca de él Madrugué y recorrí mi ancha frustración Para enfrentarme a ti Y no sé si lo haces a propósito o alfabeto Preguntas ¿Por qué te quiero? Al mismo tiempo Tus ojitos de marihuana Entregan la respuesta ¿Por qué te quiero? No sé si lo haces a propósito Pero me preguntas por qué te quiero Y al mismo tiempo tus ojitos de marihuanera entregan la respuesta Cuando me preguntas por qué te quiero Al mismo tiempo tus ojitos de marihuanera entregan la respuesta Y no sé si lo haces a propósito